Lugamos en equipo mi compa, ¿cuándo me lo van aquí? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Perdón. No. ¿Me perdonas? No. Lo siento. No. ¿Me perdonas? No. Sí. No. ¿Me perdonas? No. Por favor. No. ¿Me perdonas? No. Lo siento. No. ¿Me perdonas? Que no. ¿Cómo no vas a saber tomar, o sea, guardarte el agua? Me perdona. No me corrijas, eh, güey. O si no te vamos a triarte por... Ah, no. Ese no soy yo. Ese es el otro.